Música Arrancamos mi gente, 2 de la tarde en punto, estudios de TED Esto es a todo o nada, oh si Oh si, aquí estamos 2 de la tarde en punto, listos para arrancar A mi señal y tiempo Vamos Ya me di cuenta que eres una de esas Ahí va Más rápido, dale vamos, más rápido Ay Dios mío, oye Rápido, más rápido Vamos rápido 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 Corra, corre, no se entretenga Ahí va, ahí va, ahí va Horas, oye, rápido A ver Horas, oye, horas Ocho Siete Seis Cinco Tiempo Tiempo Ay, malitos, malitos, malitos A ver, dígame por favor, señora María Laura Las chicas, ocho Y los chicos, ocho Se lo adora la señora Camila Gracias, feliz Oye, se lleva su microondas con todo y su combo de cocina Oh Ay, pues los adoro mucho, son los buenos A quien adora mucho A los pichones Mándale un beso a la señora Camila Gracias, gracias, lo amo Oigan, señora Camila, cuál es su pichón Si usted tuviera que elegir uno de estos muchachos Para una cena romántica ¿A cuál elegiría? Marimar O sea tan bueno, pero a Polo 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 Ha sido elegido Arroba Polo Polo Guión Bajo Aston Señora Camila, ¿y usted cómo? ¿Cuántos años tiene? Oh, yo estoy a la mitad del siglo Joven Está joven Está pollita, señora Camila Venga, ¿qué hace a la Polo Polo? Se llama Madonna ¿Cómo le va a usted con la señora de así de la Señora de las cinco décadas? Bueno, desde que estoy aquí me va muy bien con la señora Pachinita, pachinita, vaya para su puesta Era todo o nada Con nosotros Ella es Mariel Llegas de a mi vida Del celo que ha cambiado mis venas Por mi alegría Si estás conmigo ¿Qué más puedo pedirte? Que me toques De besos me arropes Somos como locos Que quieren gritar Si estás conmigo ¿Qué más quiero? Eres tú la criptonita de mi Superman Y estando contigo se me olvida todo Como cuando un pirata encuentra su tesoro Como si des el cielo bajara una estrella Como cuando Romeo encontró a Julieta Como si encontrara lo que has perdido Como que a distante ¿Qué pasó contigo? Es que nadie entiende esta hermosa locura Cierta como astronauta que Luna Dándote ansio de tanto pensarte Ansiando la noche pa' poder soñarte Llegaste a mi vida cambiándolo todo Como una persona que ganó la loto Como una mascota que encontró su dueño Como un ser humano que alcanzó su sueño Es que nadie entiende esta hermosa locura Cierta como astronauta que llegó a la luna Y estando contigo Me siento a la luna Esa es Mariel Oficial Con sus temas junto al Quilados Estando contigo Cambio comercial al regresar No le cambien Y tenemos la frase Síganos en las redes sociales Y más de sus saluditos Ya regresamos Y estando contigo Me encontra latino Me ofreció un deseo Artista en la casa, Natalia Así es Él es Black Diamond Internacional Directamente desde Jamaica Black Diamond ¿Cómo es? Black Diamond Black Diamond Sorry, my English is very good It's very good looking Good man Hey, what's up? Everything blessed man Welcome to my country Yeah man, what's up, man? Yeah man Oh my God Oh my God I'm trying to speak with you You in English Okay Yeah Él lo sabe Ludwig, también se dio cuenta Do you like Sancocho? What is it? Sancocho is a soup Traditional soup Oh, I don't Traditional Panamanian soup Yeah, I don't get it yet No? Que no comió nunca eso Soon get there Soon Soon Oh, Mr. Black Diamond Tell me about your show Yeah, you know Black Diamond Is an artist from Jamaica Jamaica, Kingston Dancehall artist You know Ah, que nice When's your show? When is your show? Oh, I'll be here in November Early November, you know Oh Yeah, Papá Ah, it's in November I'm here doing promotion Right now Ah, so you came here To announce your show Yeah, do some promotion I'm a new song Bang Bang Your promotion Any song? Yeah, I have this new Club Bang 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 By Black Diamond I have a Big Bang Bang here Yeah Yeah Yeah, man Come, come, come I'm gonna show you Big Bang Bang A ver Que pase el Big Bang Bang Ahí está el Big Bang Bang Check it out Check it out Check it out Black Diamond Check it out Check it out Black Diamond Check it out Bang 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 Oh It's very big It's more big to Jamaica Oh, what happened here? One drop out One drop out Oh, my God Sorry, sorry I don't know what happened here Kick out Black Diamond Black Diamond's in the house Come, bad, bad Panama I'm telling you Phenomenal 1 From your city Black, black You know Some of my dad Class, palm, feet And magnum In the honor Shades of her face And the same summertime And the cushman Pull your nose And it ever strand Rounding in the dance And I shake up At my time Thugs in the corner And hold it with the gang Peeping in the kitchen And I beat food And every song You select Pull up You know A grand Bang Bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Everybody in the dance I remember what's a plan From out to young as can Tell it Them just a piss off for me Yeah, them a piss off for me She see me in the dance And I swing her body All both on the ground She just a fling her body Any sound test My sound thing I sing harmony If I no soup If I no curry My boy law money Big up town Massive O Chew to Trilani Now boy can't fling No thump Now no fish off for me Them jealous True Them girl A send kiss off for me Love Check the jenks Check the tie Check the bill And the bar It's high Tell it Toot for your tooth Eye for your eye Black diamond My name And my dog Fearna cry Tell it Bang, bang Billy, bang Billy, bang Billy, bang Billy, bang Billy, bang Everybody in the dance Help me Must a plan From out to young as can Tell it Them just a piss off for me Girl, them a piss off for me She see me in the dance And I swing her body All both on the ground She just a fling her body Any sound test me sounding I sing harmony Woah Me no really response Way a guy a try People flat when the eagle a fly So don't try running Can't access the night You know we have enough Now make we multiply Bang, didi, bang Bang, didi, bang Bang, didi, bang Bang, didi, bang Everybody in the dance I'm a boss a plan Light up the task Pick up all ganja, man Tell it Bang, bang, didi, bang 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 Everybody in the dance Everybody in the dance Everybody in the dance Y bueno, complagan Diamond Nos vamos a un cambio comercial Esto es a todo o nada Ay Más llamaditas Recuerde para llamar a la Ay, que estoy bien Ay Recuerde que usted tiene que llamar Para completar las frases Esto es a todo o nada Ya regresamos Más llamaditas 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 Más llamaditas